Yoga Sutras de Batañali, libro segundo, sutra número treinta y dos. Los niyamas son saucha, santosa, tapas, suadhyaya, isvara pranidhana. Es decir, saucha se puede definir como limpieza o purificación del cuerpo, bueno, también del cuerpo y de las emociones, purificación. Santosa como contentamiento, un estado de pensamiento positivo de contentamiento. Tapas se puede definir de dos formas, por un lado como austeridad o por otro como autodisciplina. Bien, la austeridad se define muchas veces, pero a veces no se entiende bien qué significa austeridad. Pero es sinónimo de autodisciplina, es decir, de ponerse una rutina diaria de disciplina. Suadhyaya significa estudio o autoestudio, especialmente estudio de textos espirituales o religiosos o filosóficos, o que den autoconocimiento. E isvara pranidhana, que se puede definir como devoción hacia Dios o también como entrega de sí. Ya lo definiremos. Bien, estos son los cinco niyamas. Como dije en el Sutra anterior, los yamas son ciertos preceptos éticos y morales hacia la sociedad, y los niyamas son una serie de preceptos o de hábitos saludables para nosotros mismos. Son cinco. Según el maestro, según la línea, pueden variar un poco las interpretaciones, pero básicamente son esas que acabo de nombrar. Purificación, limpieza, aseo, higiene personal. Contentamiento, que es un estado mental positivo muy importante. Tener tapas o tener una disciplina diaria, ya sea una disciplina física, de ejercicios de yoga, de meditación, la rutina espiritual que sea, pero una disciplina y una rutina continuada en el tiempo. Suadhyaya es el estudio, estudio generalmente de textos que nos inspiren o que nos den conocimiento de nosotros mismos. Se puede estudiar de cualquier cosa, efectivamente, pero en este caso se refiere a ese tipo de textos. Y el quinto, Isvara Pranidana, es devoción, entrega y colaboración con Dios. Esto así de entrada puede sonar un poco extraño. Pero bueno, lo definiremos. Lo vamos a definir. Bien. En los siguientes sutras se definirá punto por punto cada cosa. De todas formas, insisto, en mi curso de yoga para intermedios, están definidos ya todos estos puntos de los yamas y niyamas, por si queréis ir adelantando. Y no creo que me extienda tanto en estos sutras como me extendí en el curso para intermedios, así que podéis verlos ya, será interesante. De todas formas, en los siguientes sutras los iré nombrando. Muy bien. Muy bien.